En relación a los manejos impositivos de los clubes de fútbol, el propio Abad dijo hay un alto nivel de endeudamiento, si no se rectifica el rumbo va a ser cada vez más inviable, hablando de los manejos impositivos de los clubes, la FIP exige 137 millones de pesos de deuda a los clubes y que paguen más impuestos. Tengo en línea al doctor Claudio Gutiérrez de la Cárcoba, juez en lo penal económico, ¿Qué tal doctor? Eduardo Serenellini. ¿Qué tal Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Digo, ¿esto es solo intimación, pagá y vamos viendo o tiene que ver con lo penal directamente? Yo no sé qué está haciendo la FIP, porque si la denuncia de hizo Abad habrá un sumario. Habitualmente se empieza con una actuación administrativa para determinar la deuda fiscal que haya en la AFA y las alternativas son los montos, si el monto es pequeño será una evasión simple, si el monto es mayor de 4 millones de pesos será una evasión agravada, que tiene pena de cumplimiento efectivo de un mínimo, si no me equivoco, de 3,5 a 9 años. Y en este caso, ¿cumplimiento por parte de quién? ¿De un presidente del grupo? Cumplimiento por el que haya evadido, no sé quién tenía la responsabilidad del pago de los impuestos, no sé cómo determinarán el autor de esa evasión. Y después también hay que ver si no hay evasión de los aportes patronales, que son los recursos. Sí, hay, hay, eso está confirmado también, sí, sí, sí. Yo a veces tengo juicio de gente que le retiene al empleado su contribución para su jubilación futura y se encuentra que después nunca nadie le hizo el aporte en año, ¿no? Eso a nosotros nos da un poquito de bronca. Sí, bueno, eso también está contemplado, sí. Así que bueno, habrá que ver qué hace la FIP, qué actuación administrativa hay previa, qué juez de primera instancia interviene. Eduardo, no te olvides que yo estoy en teoría oral y todo. No, no, está bien, pero simplemente digo, qué significa esto desde su punto de vista para un club, ¿no? Uno dice, parece que el club es distinto a una empresa que tenés al presidente, cara, y acá no, son comisiones de activa que hoy están, mañana no están, y esto hace años de este tema. Y habrá que determinar responsabilidades en el caso, yo creo que ahí trabajará FIP con la inspección y determinar qué es lo que pasó y los montos adeudados a la FIP. Lo que he pensado también el otro día, que todas estas causas que hemos tenido a lo largo, yo ya tengo 23 años en Trinidad Oral, termina siempre en un gobierno haciendo un blanqueo así abrupto que nos obliga ese blanqueo a sobresear las causas, ¿no? Y uno trabaja incesantemente con escasos recursos y cada tanto, porque no es el blanqueo de capitales este, sino que ha habido otros en otros gobiernos. Y entonces uno piensa que un poco es un actor de segunda en una película triste. Porque los recursos de ANSES y de la FIP son los que sostienen la educación pública, la seguridad, la salud. Y a mí es bastante interesante el tema del penal tributario, porque son, digamos, el sostén de una nación, ¿no? Sí, entiendo, 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 entiendo. Mire, por ejemplo, acá estoy leyendo, entre los clubes se destacó a Racing, es el que más deuda tiene con 17 millones de pesos en ganancias no ingresadas. Y se observa un... El club que más debe es Racing. ¿Y River cómo viene, ya que usted sabe? No, 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 River también está en problema, ¿no? ¿River también está en problema? Sí, 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 está primero, ¿no, Nico? Sí, 166 millones de pesos, pero... Pero ¿sabe qué dice Don Ofrio, acaba de hablar? Que él le pagó a la AFA. Está bien, pero es como si yo digo, mire, yo le pagué a mi contador y él no le pagó a usted. El problema es mío, no del contador, ¿no? No sé, hemos tenido algún caso. ¿Ah, sí? Habrá que analizarlo con el contador, ¿no? Si están los comprobantes, habrá que ver cómo es la secuencia de pago, ¿no? Porque acá estamos hablando de responsabilidad criminal, responsabilidad de dolo directo, responsabilidad penal, no estamos hablando de un tema administrativo. Sí. Si el club paga a la AFA y la AFA después la plata no la deposita o en término en AFIP, habrá que analizar la conducta de los de la AFA. Ah, ah, ah. Pero no quiero estender porque a ver si, mire, si en dos años tengo que ir a juicio con este tema, me recusan, Eduardo. No, no, está bien, está bien, no, simplemente una más. El blanqueo, ¿tiene que ver con esto? ¿Pueden decir ahora, ah, no pagué, pero ahora puedo blanquear y pago ahora? Y es bastante amplio el blanqueo, no sé, quizás, lo que pasa es que yo no sé si el blanqueo, no sé qué grado de composición tiene la AFA, si es una sociedad del Estado, si es un organismo autárquico, no tiene nada, no sé si podría entrar en el blanqueo, quizás sí. Ah, ah. ¿Y los clubes, un club de fútbol? Y los clubes yo creo que sí podrían entrar en el blanqueo. O sea que pueden aprovechar este momento. Exactamente, y está extendido el blanqueo aparte. Ah, ah. En el efectivo creo que lo extendieron hasta el 21 de noviembre y lo demás creo que va a marzo. Un fuerte abrazo, doctor, y gracias. Un abrazo, doctor. Gracias, gracias. Claudio Gutiérrez de la Cárcoba, el juez en lo penal, escuchá este tema, ¿eh? Sí, si querés podemos completar. Si entran justo en el blanqueo, no sé, qué sé yo, yo las casualidades, tampoco creo mucho en las casualidades. A lo mejor decir, mirá, meto la denuncia ahora y aprovechen, porque sabemos que acá tengo una lista de clubes. Y hay presidentes denunciados también, ¿eh? Ah, sí, a ver, dale, contame, contame. Cuatro presidentes que son actualmente dirigentes de las instituciones, Onofri de Gimnasia, Span de Unión, Víctor Blanco de Racing, vos habías mencionado que Racing era uno de los equipos más deudores, y Daña de Olimpo, actuales presidentes que fueron denunciados penalmente por la AFIP. Además de esto, también expresidentes, porque contamos que esto viene de hace unos años, Cantero de Independiente, Sabino de San Lorenzo, Del Mar de Gimnasia, gimnasia complicado con UNEX y con el actual presidente, Lombardi de Estudiantes y Lerche de Colón, los dirigentes que fueron denunciados penalmente por la AFIP. Bueno, después tenés, según la información emitida por la AFIP, quienes poseen más deuda impositiva con el Estado son, primero, 17 millones Racing, en ganancias no ingresadas. Y dice que se observa un sistemático incumplimiento de la ley. Por eso denunciado penalmente el presidente. Después tenés Colón, San Lorenzo, Olimpo, más de un millón de pesos, Unión, un millón 623.000, Gimnasia 7 millones, Independiente 9 millones 172.000, Atlético de Rafaela 13 millones 198.000, Estudiantes 13 millones, prácticamente calcada la deuda Atlético de Rafaela y Estudiantes. Racing 17 millones, por eso hablan de... Y la AFA 55 millones 866.000. Y por qué, ah, claro, aparte de River, Boca, que tenía ciento y pico, ¿no? Totalmente. Por eso, acá, como habíamos repasado, los presidentes actuales que están denunciados son los que Eduardo menciona ahí, los equipos que deben esa cantidad de dinero, Onofri de Gimnasia, Pan de Unión, Víctor Blanco de Racing y Daña de Olimpo, actuales presidentes y expresidentes con deudas anteriores, porque obviamente llegaron nuevas dirigencias y presentaron todas las auditorías. Cantero de Independiente, Sabino de San Lorenzo del Mar de Gimnasia, Lombardi de Estudiantes y Lerche de Colón.